Es un centro cultural y social, sí, la patria es el otro, así que bueno, el nombre tiene una connotación que por ahí muchos conocen, así que es una realidad y bueno, es un espacio conformado por un grupo de vecinos que bueno, tenemos todos, me parece, un lino conductor que está basado en dos o tres premisas puntuales como la sensibilidad social, el compromiso ciudadano, ¿no? Y sí, nos vemos por ahí identificados todos con un proyecto y un modelo de país que llevó adelante los últimos 12 años Néstor y Cristina. Así que eso es un grupo de vecinos que se acercó, es diverso la verdad, más allá de este hilo conductor, es diverso, hay profesionales, hay docentes, hay amas de casa, hay estudiantes, hay militantes activos que igual a su vez son todo esto que te estoy diciendo porque no somos extraterrestres, ¿no? Somos profesionales, somos trabajadores, somos estudiantes y aparte por ahí militamos por ahí activamente en diferentes organizaciones porque no va a haber solo militantes de la cámpora que es una organización en la cual, pues sabes que yo milito. Así que bueno, de eso se trata un poco este lugar. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar el jueves? Bueno, el jueves va a ser la inauguración, vamos a hacer la puesta en marcha, así que va a haber una muestra de fotos y acá va a funcionar una biblioteca popular, va a haber internet para todos los vecinos que tengan acceso básicamente para todo lo que necesiten para los chicos para estudiar, actividades sociales y como clases de tango y culturales, clases de tango, clases de apoyo escolar, va a haber asesoramiento de profesionales, impositivo para los pequeños comercios, va a haber ahí abogados, así que por ahí seguramente va a haber alguna asesoría legal básica. Bueno, es un poco eso, por ahí algún aporte mínimo, algún granito de arena para la sociedad y para aquellos que no pueden acceder por ahí a ciertas, no sé, a una biblioteca porque no pueden pagar la cuota o no tienen internet o no tienen acceso y bueno, por ahí un poco también apuntamos a esos vecinos. Este lugar va a ser para todo salto, acá más allá de que las personas que lo conformamos tenemos una ideología política y creemos en un proyecto, esto acá nadie se lo va a preguntar nada, ni mucho menos ni se lo va a querer sumar, así que no va a haber problema por ese lado, al contrario, es para todos, no hay ningún problema, al contrario. Bueno, ¿y cómo nace esa iniciativa? Bueno, me parece que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, hace más de dos años, hay un grupo de militantes que viene trabajando en salto, en los barrios y demás, nunca tuvimos la posibilidad de tener un lugar. La coyuntura también actual, ¿no?, del cambio de gobierno hizo que por ahí haya muchos vecinos que empiecen a sumarse también en la discusión política, no significa que compartan por ahí la metodología de militancia, pero sí la discusión política y tener en común un proyecto y empezamos a reunirnos en casa, empezamos a contactarnos y creímos todos que necesitamos un lugar en donde poder llevar adelante un montón de actividades sociales que queremos llevar adelante y también un lugar donde se pueda dar una discusión política, ¿no?, de qué país queremos de acá a 20 años, qué provincia queremos y qué salto queremos, y que se discutan ideas, no tiene que ver con los nombres ni mucho menos, ni siquiera una cuestión partidaria. Cualquier propuesta que se tenga para ver qué salto queremos de acá a 20 años, me parece que va a ser un espacio de discusión importante y acá lo vamos a encontrar y lo vamos a tener. Muy bien, bueno, la inauguración es el jueves, ¿a qué hora? El jueves, 19 horas, están todos invitados, es abierta la comunidad, así que bueno, a ustedes también los esperamos. Y bueno, espero que a las... lo importante es que la sociedad lo tiene que usar, la comunidad de salto tiene que usarlo y ojalá este lugar se replique en diferentes nuestros sueños, que se replique cerca de los otros demás barrios, cerca del barrio Retiro, que exista otro, cerca del barrio Balaco, que exista otro, y que exista también otros espacios políticos, no solo nuestro, me parece que todos los espacios nos debemos a la comunidad, así que ojalá se sume, es un proyecto que debería para mí sumarse, es nuestra visión de la política, todas las personas que creen que pueden hacer algo por mejorar y para que estemos mejor todos.